El Hospital General La Plaza de la Salud hoy inauguró un centro de imágenes diagnósticas de última tecnología. Se busca ampliar con esto en un 30% la oferta de servicio para el beneficio de los pacientes de la red pública y privada. El nuevo centro va a contar con equipos digitales de alta generación que disminuirán el tiempo de espera en la realización de todos los procedimientos. Es una buena noticia en un momento en que demandamos que el servicio público de salud pase a un siguiente nivel en la calidad de servicio.